Cada día Avivamos este fuego que nos une y es pecado Ironía de la vida Qué mala jugada del destino Pues nos vimos en el momento En el sitio equivocado Tu soltera bonita y yo casado Ironía de la vida Qué mala jugada del destino Pues nos vimos en el momento En el sitio equivocado Tu soltera bonita y yo casado Yo quisiera devolver el tiempo Para encontrarte de nuevo para mí Y hacerte reír, verte cantar, nunca llorar No van a hablar porque seríamos felices Yo quisiera devolver el tiempo Para encontrarte de nuevo para mí Y hacerte reír, verte cantar, nunca llorar No van a hablar porque seríamos felices Cada día en mi casa Hay lucecitas que van creciendo Son mi esperanza Cada día en mi casa Hay lucecitas que van creciendo Son mi esperanza ¿Cómo haría para marcharme Sin tener ningún motivo que todo sea un misterio? No me pidas hacer lo que no puedo Te propongo mujer que todo sea un misterio Yo quisiera devolver el tiempo Yo quisiera devolver el tiempo Para encontrarte de nuevo para mí Y hacerte reír, verte cantar, nunca llorar No van a hablar porque seríamos felices Yo quisiera devolver el tiempo Para encontrarte de nuevo para mí Y hacerte reír, verte cantar, nunca llorar No van a hablar porque seríamos felices 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 Gracias.